En las noticias de hoy, la gente se ha vuelto completamente loca esperando el nuevo Super Smash Bros. para Wii U y 3S. ¡Simplemente no pueden contener su emoción! Cuartel General de Super Smash Bros. ¡Lápido! ¡Apulense! ¡Más personajes, más dinero! A ver... Dos mil millones más, tres mil cholo billones... Disculpe señor Sakurai, ¿podría incluir a Steve de Minecraft en el nuevo Super Smash? ¡Largo de aquí, mocoso del demonio! Jefe, ¿no cree que ya somos muchos personajes? Digo, apenas acabemos aquí. ¡Sí! 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 ¡Si no son estos tipos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cállense! Y saluden a su nuevo compañero... Sh... Sh... Shul... 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 Hola amigos, es un placer conocerlos. ¿Saben? En verdad creo que este es el inicio de una bella amiz... ¿Huh? ¿Chicos? Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? ¡Caman! ¿Qué demonios? ¿Mi nombre? ¿Estás emocionado por los nuevos personajes? Aunque escuché que una chica muy sexy llamada Lucina va a participar. ¿En serio? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Hola nena! ¿Y la alfombra combina con las cortinas? Ah, Falcon, creo que es smart. ¿Eh? ¡Babosa! Sigue así, Mike. Ya casi lo tienes. ¡Nadie hace ver mal a Mario! ¡Gané! ¡Gané! ¡Adrión! ¡Lo hice! ¡Gané! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!